¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es? No, no, no ¡Dani! ¡Hola, Daniel! ¿Qué le deseas a Almita? Que la quiero muchísimo, ahí les voy Te la quiero muchísimo con todos, Daniel Es una boda esperada, ¿no, Daniel? ¡Ay, qué, qué! ¡Cuánta gente! Es mucho tumulto, Daniel Te has vuelto muy famoso, Daniel Pues que sea muy feliz Como se merece, porque es una gran Amiga, una gran profesional Y nos queremos mucho, Almita Entonces, pues venimos a apoyarla ¿Y este qué se le hizo? Ya le cayó ¿Cómo sigues de la caída? ¡Ah, bien! Nomás sigue doliendo el madrazo, pero de ahí en fuera todo bien No hubo ningún problema con tu cirugía Me tiró Albertano No hubo ningún problema con tu cirugía, Daniel No, no tiene nada que ver ¿Te pusiste marihuanolo? ¿Qué te pusiste, Daniel? ¡Ay! ¿Eso fue antes? No, no es cierto ¿Te podremos ver en el altar, Dani? En este momento, después de lo que pasaste, estar presente con ella Estoy muy contento, feliz de estar con mi alma querida ¿Cómo, señora? Las tías queridas Y te vemos con tu novio, Dani ¿Te podríamos ver en algún momento en el altar? ¿Te gustaría, tal vez? ¿Usted qué sabe qué términos son esos? Bueno ¿Pero te gustaría llegar alguna vez al altar? Una boda ¿Sería increíble? Sí Muy bonito, sí ¿Vas por el ramo, no? ¿Eh? ¿Vas por el ramo? ¡Ay, sí, Dani! A duras penas me puedo parar que voy a estar brincando por el ramo Para que te podamos ver en vestido de novio, novia, novie ¡No, hombre! ¿Te gustaría, Dani? ¿Si lo has visualizado? Ya le pedí para quitar a la del barrio un vestido, por si me animo ¡Gracias, Dani! ¡Gracias, niños! ¡Muchas gracias, Dani! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Dani, tu consejo para almacero, para un matrimonio duradero! Que se divierta y eso lo va a hacer, estoy seguro porque tiene sentido del humor cáustico común ¡Gracias! Gracias.